Buenas tardes Antonio, Susana y prepárense porque comienza ahora en 13 en salida un programa de los que no van a encontrar en ninguna otra cadena de televisión. Ustedes que están ahora en casa ya descansando después de un largo día de trabajo, un septiembre agotador, una temporada llena de incertidumbres y miedos, muchos miedos. Yo, Raquel Martín, de Ayuda a la Iglesia a Necesitar, les pregunto ¿Por qué estarían ustedes dispuestos a morir, a entregar su vida? ¿Tienen algo que merezca la pena para darla? ¿Darían la vida por algo? ¿La darían por alguien? Pues todos los martes a esta hora, después del cascabel, aquí les vamos a presentar, les vamos a traer en el plato a personas reales de carne y hueso con nombres y apellidos que sí se han visto en esta tesitura y que no lo han dudado ni un segundo. Dan su vida por algo, por alguien. Viven en la discriminación, en la marginación, en la persecución, hasta la muerte a veces, por alguien, por una persona. Por Jesucristo. Son reales estas personas, estos amigos, son contemporáneos a nosotros. Son nuestros hermanos y amigos los cristianos perseguidos por su fe. Y digo que son amigos porque a mí, a nosotros, nos ayudan, nos despiertan. Como lo es Asia Bibi, seguro que la conocen. La cristiana de Pakistán que fue condenada a muerte por la ley de la blasfemia que estuvo casi 10 años en la cárcel y que al final fue absuelta. Como saben, vive desde entonces en Canadá porque su vida corre peligro allí en Pakistán. Bueno, pues ayuda a la iglesia necesitada. La ha entrevistado en exclusiva hace apenas unos días y pide cambiar esta injusta ley de la blasfemia y casi grita en defensa de las minorías en su país. Conozco casos de niñas que han sido secuestradas, violadas y convertidas a la fuerza. Sobre todo insisto a los padres que nunca dejen a sus hijos a solas. Yo sé que estas niñas son perseguidas y pido al primer ministro de Pakistán que por favor les ayude. Pues Asia Bibi no ha abandonado su fe y como ella, hay millones de cristianos que se juegan cada día por seguir a Jesús hoy, ahora. Uno de ellos, uno de estos, está hoy en nuestro plató. Es un iraní que dejó su país para convertirse al cristianismo. Lo ha encontrado aquí en España. En este país se dirán, si te piñan con una Biblia en la mano, puedes ser condenado a muerte. Bueno, vamos a hablar con él porque este programa se llama 13 en salida, perseguidos pero no olvidados de ayuda a la iglesia necesitada, les invitamos. Comenzamos. Hoy comenzamos temporada, como decimos, del programa 13 en salida, perseguidos pero no olvidados de la mano de ayuda a la iglesia necesitada, como les contaba con un invitado muy especial. Viene de un país en el que la libertad religiosa no existe. Tener una Biblia te hace correr el riesgo de ser condenado a muerte si te piñan con ella. Se trata de Irán, de donde es originario Seyed Mahdi, que está aquí con nosotros. Bienvenido, Seyed. Gracias, hola a todos, gracias por esta entrevista. Preséntate. ¿De dónde vienes y cómo era tu vida en Irán? Tengo 38 años, soy de Irán. Mi vida en el país era normal. Tenía un trabajo, casa. Estuve feliz con mi familia, mi hija. Los extraño mucho porque dos días pasados fue con Paláneos mi hija. Quiero dar un beso fuerte para mi hija y mi amor. Sí, era una vida normal. ¿Y qué pasó? Vivías en Irán y de repente empezaste un viaje personal, interior, espiritual, de fe. Sí. Fue un viaje muy duro, un viaje de repente, porque quería ser cristiano. Después, es un viaje muy duro, es muy largo, pero para Jesucristo. Mi país es prohibido cambiar religiones, musulmanes y cristianos. Y por eso yo salí del país y empecé el viaje muy duro. Hace tres meses viaje hasta, hacia España. No sé cuánto tiempo sin comer, sin agua, andando montañas, ríos. Todas las noches con miedo, miedo a la policía, a la gente, no sé. Pero gracias a Dios, de verdad, que estoy sano, estoy aquí, estoy al lado de Jesús. Es un país libre para pensar alto, para hablar libertad. Seyed Mahdi decidió desde Irán, desde su país, que dejaba todo. Se cogió la Biblia, que ahora la van a ver ustedes, que tiene entre sus manos, una Biblia en persa. Como única compañera de viaje. Sí, sí, de verdad. Emprendió este duro y difícil viaje. Y la compañía de la Biblia y de Jesús fue para ti todo. Todo, todo que tengo ahora. Ahora solo tengo este libro porque ayudarme siempre. Siempre, cuando yo tengo problemas, cuando estoy nervioso. Siempre leer este libro porque todas las palabras de este libro tenían un destino, tienen un objetivo para mí. Siempre me ayudar, tenían palabras muy fuertes para mí. Yo siempre leer esto, escucha qué dice Jesús, qué dice este libro, qué dice estas palabras. Creo que quieres enseñarnos unos versículos de tu Biblia escritas en persa, ¿no? Sí. Que te han acompañado y quieres compartir con nosotros. Adelante. Sí. Seyed. Quiero leer el libro de Juan, el primer libro. Digo, con lengua, persa. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Es una pereza muy bonita para mí, que dice Dios, es todos. Siempre es conmigo. Para mí no sé qué, otras personas que piensan a Dios, cómo piensan a Jesús, no lo sé. Para mí, para mí, lo mismo es una energía muy fuerte, dice que levántate siempre, no preocupes, no miedo, sin miedo, yo estoy contigo. Dios es siempre, siempre. Dios está siempre contigo, ¿no? Siempre. Seyed, y eso lo viviste desde el minuto uno en que encontraste a Jesús y quisiste ser cristiano, ¿no? Estoy muy contado, estoy muy feliz que soy cristiano, de verdad. Ahora, ahora lo sé que la vida cristiana es muy diferente como vivir de musulmanes. De musulmanes. Para pensar y para formar la vida. Que sí, es diferente. Quien encuentra a Jesús, de verdad, es como Seyed, la vida cambia. Hay que verle los ojos como brillan y como su corazón respira. Bueno, es que en Irán es una república islámica donde la conversión es dificilísima, imposible. De hecho, vamos a profundizar un poco más en la cuestión de la libertad religiosa en este país, porque nuestra compañera Grace Carbonell nos va a acercar ahora a los principales datos de este país. Glais, ¿cómo están las cosas en Irán? Bueno, pues Raquel, allí las cosas están bastante difíciles y voy a comenzar impartiéndoles un dato que es impresionante. Las personas en Irán no pueden convertirse al cristianismo, no pueden profesar su nueva fe. ¿Por qué? Porque podrían ser sentenciados a muerte hoy, en pleno siglo XXI. Tampoco los cristianos tienen permitido celebrar misa en farsi, que es el idioma oficial iraní. Es difícil para los cristianos ocupar o desempeñar cargos públicos de acuerdo a la fe que profesan. Y en los colegios, todas las disciplinas académicas están permeadas por el islam. Según la constitución de este país, hay reconocidas minorías religiosas, y entre ellos tenemos a los cristianos, judíos y zoroastras. Según este documento oficial iraní, estas minorías se encuentran protegidas, pueden celebrar culto y además constituir sociedades religiosas. Y para conocer un poquito más la religión en Irán, os comparto estos datos. El 99% de su población es musulmán, por tanto, el islam es la religión oficial, aunque también tenemos que reconocer que hay 100.000 cristianos en este país. Y según el informe de Libertad Religiosa en el Mundo, publicado por Ayuda a la Iglesia Necesitada, en los últimos años estas minorías no han observado una mejoría en su situación. Y yo creo que precisamente ese es el testimonio que hoy comparte con nosotros Magdi. ¿Verdad, Raquel? Gracias, Gleis. Bueno, como digo, persona de carne y hueso, un cristiano minoritario de los que pueden haber en Irán, está aquí con nosotros, Yed Madi, que su vida cambió radicalmente cuando dejó Irán, dejó su país con todo lo que supone de desarraigo y encontró aquí la fe, la fe. ¿Encontró a Jesús? La fe de Jesús es muy importante, fiel de Jesús. La fe es bien, pero fiel es más importante, yo pienso que más importante es fiel de Jesús, fiel de Dios. Perdona, quiero decir muchas cosas, pero no puedo explicar. Lo entendemos. Seyed, desde que llegaste a España, ¿cómo estás haciendo tu vida aquí? Ahora aquí tienes libertad, puedes ir a una iglesia, puedes llevar tu Biblia libremente por la calle, de hecho tienes tu rosario, ¿no? Colgado en el cuello. Sí, es un regalo a Maisi, parroquia de San Cosme, te lo regalo a mi padre, de parroquia de San Cosme. De tu párroco que te lo regaló y no te lo quitas, ¿no? No, no, siempre. Yo en la presión tengo mucho señal de Jesús y mi madre María me canta, porque en mi país es prohibido llevar la Biblia y no pueden, no pueden la cruz. Sí, cualquier cruz, cualquier símbolo no se puede ir. En el pecho, sí. Y ahora tu vida aquí, ¿cómo es? Estoy feliz. La vida en España, porque España es un país libre, yo digo, para pensar, para hablar de Jesús. Pero todo, 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 todo bien, gracias a Dios, en serio, yo siempre, yo siempre digo a mis compañeros, mis amigos, yo pienso que eso es un sueño, no es verdad, Dios, yo soy cristiano, yo soy al lado de Jesús, al lado de mi iglesia grande. Cuando yo he llegado a España, primero en Ciudad Burgos. Para la primera vez que yo vi una iglesia natural, una iglesia buenísima. No sé cuánto tiempo, yo solo a ver, solo dar gracias a Dios, solo dar perdón para mis pecados, que estoy sano de este viaje, porque era un viaje muy duro. Siempre, yo siempre dar gracias a Dios para todos los días, para todos los minutos que estoy en la vida. Entiendo que cuando entraste en esta primera iglesia, en Burgos, y te sentiste en casa, ¿no? Empezaste un camino de profundización más en la fe, ¿no? ¿Quién te está ayudando en este camino? Jesús, Dios, María. Este libro, para mí, tenía una historia muy larga y muy bonita. Me ayudó a ayudarme, Dios, todo segundo a segundo de este viaje, porque tenía un viaje oscuro. No sabemos qué es de adelante. Muchas veces yo digo que no puedo ir más. No puedo. ¿Que no podías más? No puedo. No sé, pero gracias a Dios para ayudarme. Y Jesucristo, porque tenía, tengo fe, siempre tengo fe de Jesucristo, que está conmigo. No tengo miedo de nadie. No tienes miedo de nadie, a pesar de todo lo que te ha pasado. Y confías plenamente en él, has entregado la vida. Hola, Señor Madi, esta es la gran lección que nos dan nuestros amigos, como decimos, nuestros cristianos, que han sufrido persecución, pero que no cambian a Jesús por nada en el mundo. Quien nos recuerda siempre estas dificultades dolorosísimas que sufren nuestros hermanos en la fe en otras partes del mundo, quien nos lo recuerda siempre y que este dolor no le pasa desapercibido, es el Papa Francisco. Bueno, pues ahora, con Irene Pozo, la directora de contenidos de Trece Televisión, pues vamos a hacer un repaso de las últimas palabras del Papa en apoyo a todos estos, como Isayet Fadi, que están sufriendo persecución por su fe. Irene. ¿Qué tal, Raquel? Como ya habéis comentado, en más de una ocasión son muchos los millones de personas, más de 260 las que sufren persecución en el mundo. El Papa ha recordado en alguna ocasión que los cristianos están siendo más perseguidos ahora que en los primeros siglos del cristianismo. Fíjate, hace tan solo unos meses, a finales de junio, durante el rezo del Ángelus, el Santo Padre habló de persecución. Describía tres situaciones de la vida de los misioneros en la actualidad y lo comparaba con las mismas situaciones a las que en su día se enfrentaron los apóstoles. Habló de la hostilidad de los que quieren silenciar la palabra de Dios, la amenaza física en su contra o la persecución directa de su pueblo que muchas veces les lleva incluso hasta el punto de que los maten y el experimentar en ocasiones el abandono por parte de Dios. Y el Papa reflexionaba sobre ello explicando que no hay que tener miedo a los que intentan extinguir el poder de la evangelización con violencia. Decía que el único temor que hay que tener es el de perder el don de vivir según el Evangelio. Y es cierto, pero es difícil. Recordando estas palabras del Papa, creo que deberíamos reflexionar y preguntarnos si nosotros, aquí, ahora mismo, seríamos capaces de renunciar a nuestra fe por salvar quizá nuestra vida. Por eso es importante tener presentes a nuestros hermanos perseguidos, para que no cedan al desánimo y vivan con la esperanza de un mundo mejor. Seyed Madi, iraní, converso al cristianismo, que solo hay que ver su cara para ver cómo es otra persona, una nueva persona, con la fe de Jesús. ¿Sentir la cercanía de los cristianos en España? ¿Os sentéis apoyados? ¿Os sentéis acompañados? Sí, sí, claro que sí. Perdona, yo quiero decir primero que yo no cambio la religión, yo cambio camino, porque antes camino de un camino oscuro, pero ahora estoy de un camino que tiene mucha luz, mucha energía, no más. Y amor, ¿no? Sí, claramente, yo estoy enamorado de Dios, enamorado de Jesús, siempre, pero sí, yo en España, en Burgos, conocí a mis hermanas de casa acogida, en Burgos, y José Luis Lázaro, que me aprenden muchas cosas de cristiano de primera vez. Y compañeros y amigos, que quiero un saludo para todos mis compañeros, y un especial para mi amigo Alex. Muy bien, para tu amigo Alex. Son la comunidad que te ha dado la bienvenida, que te ha acogido en esta gran familia que somos los cristianos. Simplemente, ¿qué sentiste el día de tu bautismo? ¿Iba a ser en plena pandemia y lo tuviste que retrasar? ¿Qué supuso para ti saber que tu alma ya estaba marcada, elegida y poseída por el Señor para siempre? Seyed. Sí, cuando yo recibo el bautismo a don Fidel, gracias a don Fidel, Don Fidel, exactamente, el obispo de Burgos. Sí, es una buena persona. Cuando quería echar agua a mi cabeza, no sé cómo explicar. Cambio todas las cosas que tenía, todas las cosas. Yo olvido todos los pecados, porque Jesús muere para mis pecados. Gracias a Jesús Cristo para hacer eso, porque siempre yo pienso cómo hacer eso, pero yo digo que no es de verdad, es de verdad. Yo cuando acabo de hacer bautismo, Dios dar una alma nueva, un cuerpo nuevo, una cerebro, todo nuevo y único, porque no sé, porque no puedo ni pensar de Dios, ni pensar de Jesús. Siempre, siempre. Siempre en tu pensamiento, siempre en tu corazón, siempre en tu mirada, se lo llevas marcado, además que verte. Antes de dormir, cuando que he levantado, cuando que camino, a ver todas las cosas que ha hecho Dios. Dios ha hecho todos bien, todos bonitos. Por eso yo pienso de árbol, pienso de trío, pienso de pájaros, de humildes y todo. A nosotros. Bueno, amigos, este es un testimonio de las personas que, como decimos, van por delante de nosotros, y a los que aquí, nosotros, los españoles, los europeos, muchas veces cansados de nuestra fe, son los que tenemos que girar la mirada y mirar a estos hermanos nuestros en los que para ellos todo es nuevo, como Fadi. Bueno, pues este es el objetivo de este programa que arrancamos esta temporada, 13 en salida, perseguidos pero no olvidados, y que hoy hemos tenido el privilegio, la gracia de contar con la vida compartida con todos nosotros de Seyed Mahdi, iraní, que ya no puede volver a pisar su país jamás, solo porque optó por Jesús. Y que le agradecemos Dejar a mi familia, Dejar a su familia, y mi amor, es muy difícil, pero, pero que dar gracias a Dios siempre, porque mi familia está bien, mi hija está bien, yo estoy bien, estoy sano, puedo hacer trabajar, pero falta trabajar en España, y documentos, todavía espero que responda en mi asilo, pero de verdad, gracias a Dios que estoy sano, que puedo hacer una cosa para mi familia, ganar dinero para mi familia, todavía estoy en la vida. El señor no te va a abandonar, Seyed. No, no. Creo que querías agradecer a alguien, ¿no? Sí. Aprovechar, ¿no?, en este momento que te damos en la televisión. No solo quiero dar gracias a don Fidel y a José Luis Lastra, que es como mi hermano, tres años está conmigo siempre, y dar gracias a mis amigos que ayudaron mucho, a la gente en Burgos, que está muy amable, mucho ayudarme, gracias a todos y usted para esta entrevista. Gracias a ti por tu testimonio, por abrir, desde luego, tu fe y compartirla con estos, con esta España, como decimos, con esta Europa, donde estamos aburguesados de la fe, ya queremos sabérnoslo todo. Perdón, yo quiero decir que este libro no es solo para leer, no es solo para la iglesia, no es para cristianos, no es tan para nadie. Este libro es para pensar, este libro es para todo el mundo, todo el mundo. Yo digo, hablo con mis amigos en mi país, estamos hermanos, yo digo que tienes tiempo leer la Biblia, leer este libro, tú pensas que es un libro, porque para musulmanes es raro que yo lea este libro, ¿sabes? Yo digo que leer este libro, es un libro bonito leer, después pensar qué dice todo, lina de este libro. Yo he visto que mucha gente suele leer, suele leer, página a página, ya está. Pero este libro es para pensar, es para la vida, es para la forma de la vida. Es para la vida, te cambia la vida. Te cambia la vida, pero toda gente que quiere nacer, yo quiero hacer al lado de Jesús, como no podemos vivir con Jesús, nadie, pero podemos pasar atrás de Jesús, cerca de Jesús, qué dice, qué quiere Jesús, ¿sabes? yo soy cristiano, sin fiel, ¿qué pasó? Solo soy cristiano, no existe, ¿sabes? Debería que usamos qué dice este libro, pensamos ese libro. Muy bien, pues nos quedamos, vamos a empezar todos a coger las Biblias en casa y cuando las cojamos nos acordamos de Seyed Madi, nuestro invitado de hoy, iraní, que está viviendo ahora en Burgos y que ha encontrado la fe y está más contento que unas Pascuas. Igualmente, yo mucho, muchas gracias. Muchísimas gracias, Seyed. Bueno, pues de Irán nos vamos, también seguimos en Oriente porque nos vamos a Turquía, porque ahora les vamos a hablar de una de las joyas arquitectónicas de las que se ha hablado este verano, mucho, y ha sido ni más ni menos de Santa Sofía, Jaiga Sofía de Estambul en Turquía. En el mes de julio, el presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, decidió que esta dejara de ser museo y pasara a ser mezquita para uso único de los musulmanes. Seguro que se habrán enterado, ¿no? Bueno, pues saben que en este programa contamos con nuestro amigo Carlos Colón, nuestro experto de arte, que nos va a comentar la importancia histórica y arquitectónica de este lugar único en el mundo. Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me alegro muchísimo de veros artistas y nada, espero que estéis todos muy bien. Pues hoy os traigo un tema interesantísimo, os traigo una gran basílica, la Basílica de Santa Sofía, que está en Constantinopla, la actual Estambul, en Turquía, y que es una basílica de estilo bizantino construida alrededor del año 532 y 537, tiene varias características. Primero, su cúpula, es una cúpula enorme, la mayor de la cristiandad. Realmente, muchos dicen que fue la cúpula que cambió la historia de la arquitectura. No está sostenida por ningún pilar. Los mosaicos de Santa Sofía son increíbles. El Pantocrator, recordad que es la iglesia de Santa Sofía, de la Santa Sabiduría de Dios. Sofía quiere decir sabiduría en griego. Y esto se reencarna en lo que es el Logos, el Verbo, que es Jesucristo. Por eso, aquí tenemos a Cristo Todopoderoso, Pantocrator, Rey y Sacerdote. Esta iglesia, como os decía, fue iglesia hasta 1453, fue mezquita hasta 1935 y es museo hasta justo hace unos meses, hasta este año de 2020, cuando el actual presidente de Turquía, Erdogan, la convierte de nuevo en mezquita. Pues nada, amigos, espero que os haya gustado y nada, nos vemos otro día. ¿De acuerdo? Venga, hasta luego. Chao. Hasta luego, Carlos, nos vemos la semana que viene. Bueno, comenzamos una nueva sección aquí en 13 en salida en el programa Perseguidos, pero no olvidados de ayuda a la iglesia necesitada con nuestra amiga, compañera y queridísima Gleis Carbonell. Querida amiga, esta semana, todas las semanas vamos a traernos, nos vas a traer una fotografía, una instantánea, una imagen que te ha llamado la atención por algo, una imagen que se ha podido tomar recientemente de algún lugar del mundo, de alguna parroquia del mundo en donde vemos a esta iglesia latiente, que sufre, que llora, que desespera, que celebra, que es feliz en algunos casos. ¿Cuál es la imagen que nos has traído para este programa, Gleis? Bueno, pues ya la estamos viendo. Es esta monja, se trata de Mary Justine, que es religiosa maronita de la Sagrada Familia. Es una monja en Beirut, días después de esa gran explosión que vivieron y aquí la vemos en su despacho con esas manos unidas que nos inspiran a rezar, que demuestran quizás también un poquito de esa tristeza que ella lleva por dentro por todo lo que ha sucedido por esta explosión y es allí, en el Líbano. No se la ve desesperada, se la ve... Se la ve pensativa. Preocupada por toda esa gente que se quedó sin casa, que no tiene que comer, pero también yo creo que está pidiendo un poco de ayuda a Dios para poder ayudar también a toda esa gente que sufre porque allí en Beirut, Raquel, también hay una iglesia que está respondiendo a esa necesidad, a esa emergencia que no solo es causada por la explosión porque ya desde antes venían con una crisis económica bastante grave. Yo creo que además vosotros, ayuda a la iglesia necesitada también responde ayudando a Beirut, ¿verdad? Ayudamos a esta religiosa maronita y ayudamos a todas las iglesias locales. Pues sí, la verdad es que esto es lo que no se ve de las noticias, ¿no? Cómo está sufriendo nuestra iglesia allí, porque tenemos una campaña en ayuda de la iglesia necesitada de apoyo a Beirut, al Líbano. Así es, es una campaña de ayuda de emergencia y en un principio fueron 250.000 euros sobre todo para proveer de paquetes de alimento para que esa gente pueda tener esa comida caliente que les pueda pues dar fuerzas para seguir adelante, para salir de esa crisis grave, triste, dolorosa y donde está la iglesia encarnada también en esta monja que estamos viendo en esta imagen que os he traído esta semana. ¿Qué te parece Raquel? Pues preciosa la imagen, lo que no se ve de las noticias, se ha visto el humo, se ha visto la explosión, se ha visto los barrios, las casas destrozadas, se ha visto a todos los libaneses pues muy desesperados, pero no se nos ha visto estas imágenes de esta religiosa que quiere estar en pie y que le pide al Señor fuerzas para seguir adelante. Muchísimas gracias, Glais. Gracias a ti, siempre va a ser un placer traeros una imagen como esta. Muy bien. Bueno, pues de una imagen hemos pasado de un cuadro, de una historia, de arte, como ha sido Santa Sofía. Bueno, pues nos vamos ahora a cosas muy concretas porque Ayuda a la Iglesia Necesitada tiene muchas citas para acercar esta realidad de los cristianos que sufren necesidad o persecución en el mundo. Nos las ha resumido todas las actividades Josué Villalópez que desde la sede de Ayuda a la Iglesia Necesitada nos trae las próximas citas en toda España. Así es Raquel, un saludo a todos los telespectadores y bienvenidos a esta sección que os acerca a los eventos, las actividades de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. El grupo terrorista, yihadista, Estado Islámico, también conocido como Daesh, invadió numerosos pueblos de mayoría cristiana en Irak entre el año 2014 y 2016. Estos terroristas utilizaron las iglesias como campos de tiro haciendo diana sobre los objetos e imágenes litúrgicas. Algunos de ellos han sido rescatados y han visitado en los últimos días la diócesis de Ávila y la diócesis de Málaga. Todavía allí, en Málaga, se puede visitar y venerar un cáliz tiroteado por los terroristas. En la parroquia del Buen Pastor el próximo 17 de septiembre y también en el pueblo de Antequera, en Málaga, el próximo 16 de septiembre. Ambos encuentros contarán con la presencia y el testimonio del sacerote iraquí, el padre Naim Sosandi. Más información, como siempre, en la web ayudalayglesianecesitada.org. Seguimos en 13 en salida en el programa Perseguidos pero no olvidados que trae ayuda a la iglesia necesitada cada martes aquí en 13 Televisión y bueno, ahora les vamos a traer las noticias que ustedes no van a encontrar en ningún informativo, en ningún periódico, en ninguna web. Son aquellos acontecimientos que han sucedido en los últimos días relacionados con la libertad religiosa, con la persecución de nuestros cristianos o con el vivir, el latir de nuestras iglesias en todo el mundo. Las ha recogido nuestro compañero Álvaro de Juana. Álvaro. ¿Qué tal, Raquel? Noticias. Que marcan la actualidad eclesial y de nuestra iglesia perseguida, como muy bien decías. Comenzamos con la situación que continúa sufriendo Mozambique, una violencia sin precedentes causada en gran parte por los ataques terroristas islamistas en el norte del país, lo que ha causado miles de desplazados. Allí, dos religiosas de la congregación de San José de Chamberí fueron secuestradas el 12 de agosto en Mozimboa, da Praia. Inés y Elian permanecieron 24 días en Gautiberio por las milicias de Al-Shabaab. Finalmente han sido liberadas y se encuentran de nuevo en su parroquia. Y conflicto diplomático en Bielorrusia donde se le ha denegado la entrada al arzobispo Deminsky, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos del país. Los hechos ocurrieron cuando el prelado intentó entrar por la frontera. Los agentes impidieron su paso sin dar razones y a pesar de ser ciudadano bielorrusio. Ayuda a la iglesia necesitada pide oraciones por el arzobispo. Y ahora déjenme que les haga una pregunta. ¿Alguien ha pensado por ejemplo cómo está afectando la pandemia a las comunidades de Tierra Santa? Porque el virus allí también está causando estragos. Para ayudar a las comunidades cada Viernes Santo la iglesia hace una colecta en las parroquias de todo el mundo. Este año el Papa la tuvo que cambiar de fecha a causa de la pandemia como decía y se celebró el pasado domingo. Desde allí Fray Salvador nos cuenta cuál es el destino final de esta colecta. La manutención de los santos lugares los diferentes santuarios que los frayles franciscanos custodiamos en estos territorios. Una buena parte de esta colecta se distribuye entre los cristianos locales y de igual manera un buen porcentaje se va a la construcción de casas. Muchísimas gracias Álvaro. Empezamos ya a trabajar a buscar historias testimonios reales de nuestras iglesias marginadas discriminadas perseguidas en todo el mundo y se las traeremos el próximo martes aquí después de El Cascabel. Toda la información más noticias más historias proyectos todo lo que quieran saber sobre Ayuda a la Iglesia Necesitada en nuestra página web Ayuda a la Iglesia Necesitada punto org también en nuestras redes sociales la semana que viene responderemos todos nuestros perfiles. Bueno hasta entonces que pasen una felicísima semana amigos.